Antes de ti no, yo no creía en Romeos, Julietas, muriendo de amor Y esos tramas no me robaban la calma, pero la historia cambió Pero esta historia me cambió Dicen que se sabe si un amor es verdadero, cuando duele tanto como dientes en el alma Dicen que lo nuestro es tan solo plaza cero, pero que sabe la gente lo que siento cuando callan Y ahora tú llegaste a mí, amor, y sin más cuentos apuntan directo en medio del alma Y ahora tú llegaste a mí, amor, y sin previo aviso, sin un permiso, como si nada Y ahora tú Dicen que se sabe si un amor es verdadero, cuando duele tanto como dientes en el alma Dicen que lo nuestro es tan solo pasajero, pero que sabe la gente lo que siento cuando callan Y ahora tú Y ahora tú llegaste a mí, amor, y sin más cuentos apuntan directo en medio del alma Y ahora tú Y ahora tú Ay, dónde estás a mí Oh, no Siempre te aviso Sin un permiso Como si nada Y ahora tú Llegaste a mí Música Y ahora tú, llegaste a mí, amor Y sin más cuentos, apuntas directo, en medio del alma Y ahora tú, llegaste a mí, amor Y sin previo aviso, sin un permiso, todo sin nada Dicen que se sabe si un amor es verdadero Cuando duele tanto como dientes en el alma Amén